En el video anterior expliqué cómo convertir de binario a hexadecimal y en este video voy a explicar lo contrario que es hexadecimal a binario. ¿Cómo se realiza esto? Solamente se realiza el proceso inverso. En el video anterior lo que hacía es que juntaba grupos de 4 bits y luego miraba cuál era el valor numérico de esos 4 bits. Ahora voy a hacer el proceso inverso, reemplazando cada símbolo hexadecimal por un grupo de 4 bits adecuado. Es decir, aquí estoy viendo en el inciso A que tengo 1, 0, más bien dicho 10, A, 4 y las letras, bueno los números azules significa la base, que es base 16. La base 16 es para el sistema hexadecimal. En el ejercicio B dice C, F, 8, A y base 16. Los tres ejercicios aparecen en base 16. El primer ejercicio que voy a resolver es el inciso A. Voy a poner cada uno de estos valores hexadecimales en su correspondiente dígito binario. Voy a resolver el inciso A que me pide convertir el valor hexadecimal a binario. El valor hexadecimal es 10, A, 4. Lo voy a hacer dígito por dígito. Vemos de derecha a izquierda que se encuentra un valor 4 en hexadecimal. Vamos a ver ese valor 4 a cuánto equivale. Primeramente voy a ver a cuánto equivale a decimal. ¿Por qué? Porque en la tabla me muestra números de decimal a binario. Por lo tanto, si sé a qué equivale ese valor a decimal, ya puedo saber a cuánto equivale en binario. Entonces voy a buscar el 4 y veo que el valor 4 en decimal me equivale a 4 en hexadecimal también. Por lo tanto, el 4 en hexadecimal es 0, 1, 0, 0. Puse allí el correspondiente valor binario del 4 en hexadecimal. Ahora veo que se encuentra una letra A. Si vemos aquí en la tabla, la letra A me representa el valor 10 en decimal. Por lo tanto, ahora voy a la siguiente tabla, busco el 10 y veo que en binario es 1, 0, 1, 0. Por lo tanto, vuelvo a visualizar el siguiente número hexadecimal. Veo que se encuentra un valor 0. Me voy a la tabla y veo que el valor 0 en hexadecimal es el 0 en decimal. Por lo tanto, ahora me voy a la tabla y busco a cuánto equivale el 0 en decimal y veo que los 4 dígitos son 0. 0 en decimal es 4 dígitos en 0 binarios. Ahora me queda el valor 1 y el 1 en hexadecimal es 1 también en decimal. Por lo tanto, busco el 1 en decimal y veo que su correspondiente valor en binario es 0, 0, 0, 1, lo cual lo voy a hacer. Aquí ya tengo agregado todos los números binarios de cada uno de los dígitos en hexadecimal. El 4 en hexadecimal es 0, 1, 0, 0 y lo he agregado aquí. Le voy a cambiar el color. El dígito A es 1, 0, 1, 0 y lo he agregado aquí. El dígito 0 son 4 ceros y el dígito 1 es 0, 0, 0, 1. He resuelto el ejercicio A. Ya hemos convertido hexadecimal a binario. Ahora me voy con el inciso B que es CF8A. Vamos a buscar la letra A. En el sistema hexadecimal la letra A es 10 en decimal. Por lo tanto, vamos a buscar el 10 en decimal y vemos que el 10 en decimal es 1, 0, 1, 0. Por lo tanto, y aquí lo podemos ver, lo voy a agregar aquí. Ahora se visualiza el dígito 8 en hexadecimal y el 8 en hexadecimal es también 8 en decimal y lo podemos ver aquí. 8 es el 8 en decimal. Ahora buscamos el 8 en decimal y vemos su correspondiente valor binario es 1, 0, 0, 0. Por lo tanto, lo voy a agregar. Ahora visualizamos la letra F y la letra F en decimal es el número 15. La letra F en hexadecimal en decimal es 15. Vamos a la tabla de decimal binario, buscamos el valor 15 y vemos que son 4 bits en 1. Por lo tanto, voy a agregar en la letra F. Ahora visualizamos la letra C. ¿Cuál es su correspondiente valor en decimal de la letra C? Es el número 12 en decimal. Buscamos en la tabla decimal binario el número 12 y vemos que es 1, 1, 0, 0. Por lo cual, lo voy a agregar en la letra C. Esto, el respectivo número binario de cada uno de los dígitos. aquí los he puesto otra vez abajo. El valor binario 1, 0, 1, 0 es la letra A. El número 8 es 1, 0, 0, 0. La letra F es 1, 1, 1, 1, 1. Y la letra C es 1, 1, 0, 0. Por lo cual, el número hexadecimal CF8A es 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Ahora voy a resolver el siguiente ejercicio, el inciso C, que es 9, 7, 4, 2. Y este ejercicio, pues, es un poco más fácil que los anteriores. El primer dígito que aparece, vemos que es el dígito 2 en hexadecimal. Si el 2 en hexadecimal es también 2 en decimal y el 2 en decimal es 0, 0, 1, 0. En hexadecimal vamos a buscar su número correspondiente en decimal. El 4 en hexadecimal es 4 en decimal. Una vez eso, buscamos el 4 en decimal, que es 0, 1, 0, 0. Y aquí lo he puesto en 0, 1, 0, 1, 0, 0. Luego vemos el valor 7 en hexadecimal. El valor 7 en hexadecimal también es 7 en decimal. Y lo podemos ver en esta tabla. Buscamos el 7 en decimal y veo que es 0, 1, 1, 1. Y se encuentra aquí, 0, 1, 1, 1. Después de esto, se encuentran 9 en hexadecimal y el 9 en hexadecimal en decimal también es 9 y el 9 en decimal en binario es 1, 0, 0, 1, lo cual se encuentra aquí. Estos valores los transcribí para acá y vamos a comprobar. Primero está el valor 2 en hexadecimal, que es 0, 0, 1, 0. Luego el 4 en hexadecimal, que es 0, 1, 0, 0. El 7, el cual es esta cantidad y el 9, el cual es esta cantidad en binario. Por lo tanto, el número en hexadecimal 9, 7, 4, 2 es esta cantidad en binario.